El orgullo de la GTV significa ser libre, ser tú mismo y sentirte querida, aceptada en un círculo de personas que piensan igual que tú y que te acogen porque forman parte de tu vida y entienden perfectamente tu manera de ser, de expresarte, de sentirte libre y de comunicarte. Para mí esta campaña de Pantene significa muchísimo porque estamos dando visibilidad a un colectivo, al colectivo trans, que es una comunidad a la que yo represento y me parece muy bonito porque también se da un mensaje de apoyo y de normalidad, que puedan ver que marcas como Pantene apuestan por el colectivo. Estás rodeada de un equipo de cinco mujeres maravillosas a las cuales admiro muchísimo y nos lo hemos pasado súper bien grabando esta campaña. No sé, son tantas cosas positivas que si me pongo la pregunta se va a extender muchísimo. Le diría pues que una cosa que está bien hecha de verdad que dejen de inventar. Yo hablo de mí, de lo que yo he vivido. Yo he pasado mucho para ser quien soy y me parece que si podemos ayudar a esas niñas, a esos niños a ponérselo un poquito más fácil, más fácil de lo que lo hemos tenido otras como yo, que ya tenemos una edad y que no nos ha quedado de otra que seguir peleando y luchando por nuestros derechos bases. Si ahora hay una ley que los respalda, que se ajusta a las necesidades que tenemos, ¿por qué quieren tocar algo que está bien hecho? Diría que se lo piensen muy bien porque no pueden tratar la transsexualidad como un problema de salud mental. ¿Por qué no lo es? Porque yo con cuatro años sabía perfectamente que me sentía como mi hermana y que costase lo que me costase iba a terminar haciendo lo que hoy veis, que es ser una mujer, una mujer libre, fuerte y segura de mí misma. O sea, que dejen de querer cortarle las alas a la gente. O sea, es todo mucho más bonito cuando hay visibilidad y cuando hay diversidad. ¿Qué más bonito que ver gente diferente? O sea, porque a mí me cansa lo normal. Quiero ver todo tipo de personas. Yo creo que todo es posible. La mezcla es bonita. ¿Por qué cambiar algo que puede ser bonito? Shanghái, soy Daniela Santiago. Quiero felicitaros por esos 30 años que cumplí. Y desde aquí mandaros un besito muy fuerte. Yo también estoy muy contenta porque estoy representando una marca a la que quiero y admiro mucho. Y formar parte de esta familia me hace inmensamente feliz. Así que os mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!